Bueno gente, bienvenido a un video en el canal. En este caso vamos a reaccionar al último tema que sacó piezas con Shider J High llamado Kenshin. Así que nada gente, de última vuelta, empecemos. Oh. Amigo, anhelo con todo mi corazón tener esas zapatillas, estas de acá, las que tiene este chabón. Sack it, I ain't got time for the bullshit, no limit when I'm in it they drop I push it, no mellis but I got blood on my teeth, clips so long you can see it from the OP, with the cream of the crap you a flop you can put it on me, you can put it on blood, PSG high this straight on love. Kenshin, Kenshin, yeah, sack it like a dana, you the one drama, no peace, I see that much like a sauna, boppers like Kenshin, Kenshin, yeah, sack it like a sauna, you the one drama, no peace, I see that much like a sauna. Suck it, I got time for the fun. Suck it, I got time for the fun. Estudiame, es dar catequesis, rompo las líneas, pase de Messi, lo tuyo como abriendo una Pepsi, te saco del juego como un myth de Casey, medirme, expedirle fuego a Khaleesi, palpar la katana de Kenshin. Subo los pies en la mesa del Prezi Mientras me miran y esperan que Delsi Los pongo suaves, me llaman Strepsil Aunque hayan tocado en el Festi Queriendo venderme sus pelis de Netflix Con los aires de Soprano en Jersey Maduro y sexy, Neus Asensi Ya coroné como Trixis en Memphis No hay uno capaz de refutar mi Delsi Si dolo local, droga en el Chelsea Piesa no es pieza, sino tiene una referencia de fútbol, amigo Todos con el ánimo del que aprendió Solo caen las lágrimas Por su rostro serio La sangre decora el ornamento No esperes que te diga, niña, quédate No somos el Jeky y Kylian Mbappé I'm the boss, eso ya se ve Es como ver a Lebron en la CB Me dejé la voz Mi labor es que el que no se acercó Cuando no acerté, pegué el patatón Y no gambete, no estoy en el top Yo soy el top tenso Kelsi, Kelsi, yeah Muy buena esa parte de piezas, amigo Es como ver a Lebron en la CB Me dejé la voz Mi labor es que el que no se acercó Cuando no acerté, pegué el patatón Y no gambete, no estoy en el top Yo soy el top tenso Kelsi, Kelsi, yeah Sack it like a dana You the one drama, no peace signs Hit em up like a sauna Rock us like Kelsi, Kelsi, yeah Sack it like a dana You the one drama, no peace signs Hit em up like a sauna Amigo, que alto que queda Piezas al lado de ese chabón, amigo Muy bueno, amigo, muy bueno Me encantó, amigo Me gustó muchísimo el estribillo Me gusta mucho Se ve que Kenshin es un personaje de un anime Y como no Pero sí, me gustó mucho J Highs Me gustó muchísimo Y pieza también, amigo Pieza, pieza, amigo Que vamos a opinar Pieza, amigo Pieza del Rey Así que nada, gente Si el video le gusta a ustedes Le me gusta Suscribanse al canal A la campanita Para saber cuándo Síganme en mis redes sociales Que se les dejo en la descripción Al igual que el video oficial Para que lo vayan en manera sin corte Y nada Nos vemos en el próximo video de reacción Chao